Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Última se revela la verdadera causa de la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. Rodríguez Orejuela fue llevado de Colombia a Estados Unidos en 2004 y se declaró culpable ante una corte del sur de Florida. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rodríguez Orejuela y una organización de Cali exportaron más de 200 toneladas a ese país durante dos décadas. Lo que reconoció en ese momento también incluyeron mal manejo de dineros. La familia de Rodríguez Orejuela señaló en un comunicado que fue un linfoma que lo aquejaba. Nosotros, los hijos y esposa de Gilberto Rodríguez Orejuela nos permitimos informar que lamentablemente falleció nuestro padre y esposo a causa de un linfoma que lo aquejaba. Rodríguez Orejuela padecía de varias enfermedades, entre ellas cáncer de colon y próstata, según argumentó su equipo legal en una moción que intentó su libertad. Orejuela cumplía un tiempo en un centro de Carolina del Norte.